¿Qué tal lectores de Informate Salta? Estamos aquí, hoy vamos a ser turistas por un día, vamos a recorrer el casco histórico, más bien la Vuelta a la Plaza, que es un recorrido habitual de los turistas cuando visitan nuestra ciudad. Estamos con Patricia y ella va a ser nuestra guía. Bueno, bienvenidas María, ante todos, a ustedes y a toda la comunidad, a los visitantes que se llegan a esta Salta. Ahora, es hermoso este día que ustedes eligieron por venir y visitar nuestra provincia. Hoy, 27 de septiembre, es el Día Internacional del Turismo. Y vamos a aprovechar, digamos, a través de estas cámaras, que es uno de los lemas de turismo, que es turismo y transformación digital. Así que, ¿quién mejor que ustedes para que nos acompañen en este recorrido? Hoy, en estos momentos, nos encontramos frente al Cabildo. El Cabildo era el primer edificio y uno de los edificios más antiguos que tiene la ciudad de Salta. Uno de los Cabildos más completos que hay en Argentina. Si ustedes pueden ver a nuestras espaldas, el Cabildo tiene varias arcadas. A los chicos, cuando vienen los demás turistas y viene toda la familia, los hacemos contra los arcos. Los arcos en la planta alta hay mayor cantidad que en la planta baja. ¿Qué significa esto? Que el Cabildo fue construido en distintas etapas. ¿Qué funcionaba en este Cabildo? Cumplía lo que hoy cumplen las tres funciones de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este Cabildo fue la Casa de Gobierno hasta la época de Güemes, que fue gobernadora en 1821. Y a partir de ese momento deja de funcionar como Casa de Gobierno en este edificio. Hoy, ¿qué encontramos en este museo? Que se llama Museo Histórico del Norte, declarado Monumento Histórico en 1941. Vamos a tener una sala capitular que hace referencia a la época de la colonia, cuando se reunían. El estilo del mobiliario a la época de la colonia. Tiene una sala numismática. Es interesante recorrer esta sala donde vamos a poder ver las monedas falsas que había en la época de Güemes. Había monedas desde aquella época con las que utilizaban en el Virreinato del Río de la Plata. Hay un patio de carruajes al final donde uno puede recorrer carruajes que utilizaban para el tránsito de personas. Lo que hoy vendría a ser un colectivo, para las carretas. O sea, que es muy interesante recorrer y uno de los más completos. Hay otros personajes interesantes y acá, bueno, estamos en muy buena compañía. Les presento el Cuchile Guizamón, que curiosamente en el día de hoy, en un día 27 de septiembre como el día de hoy, es el día que él muere a sus 82 años de edad en el 2000. Así que, bueno, acá estamos con el Cuchile Guizamón y uno dice, ¿Quién es el Cuchile Guizamón? Todo el mundo pregunta, cuenta quién es el Cuchile Guizamón. Fue escritor, fue compositor, fue abogado, fue escritor. Y uno dice, Cuchile Guizamón, para el salteño o para el argentino, por ahí le van a sentir, escuchar hablar de varias ambas, como la de Valderrama, que es muy conocida. ¿Quién la compuso? Cuchile Guizamón. La Pomeña. Cuando hablan de la eulogia tapia, amigo Cuchile Guizamón de Manuel J. Castilla, que se iban a carnavalear en la zona de los valles y en esas andanzas, ellos conocen a eulogia tapia. Y ahí es en una de las ambas que ellos le dedican a esta señora. Y así hay varias ambas muy conocidas. Así que digamos que es uno de los personajes que el que viene a Salta debe conocer. Y obviamente hay otras peñas que debe visitar a raíz que nos hizo muy conocida. No solamente el Cuchi, sino muchos artistas salteños como el chaqueño, los nocheros, los guairas, los de siempre, que fueron los chalchaleros, que también nos hicieron conocidos en todo el mundo. Y sí, la cultura tiene que ver mucho también con lo que es arte, con lo que es música. Y es llamativo que en un día como hoy, justamente, sea el aniversario de la muerte de Cuchi. Sí, fue muy curioso. Y él nace un 29 de septiembre, que hoy la mayoría de los intérpretes salteños homenajean al Cuchi el 29 de septiembre y no el 27, que es el día de su fallecimiento, sino el día que él nace. Así que bueno, es otro dato interesante.